Buenas tardes a todos. Cuando estén disponibles, empezamos. Buenas tardes a todos. Comparezco ante ustedes un día más. Quería ser yo el que trasladara hoy a todos los ciudadanos de la región de Murcia las medidas adoptadas por el Comité de Seguimiento de COVID. Las decisiones que hoy se han tomado son importantes y de gran calado. La situación así lo requiere. Y, como dije desde el principio y venimos manteniendo, no nos temblaría el pulso si de salvar vidas y proteger la salud de los murcianos se trataba. Me acompañan hoy en esta comparecencia el consejero de Salud, el doctor Villegas, y el portavoz del Comité Técnico de Seguimiento, el doctor Pérez, quienes a continuación darán cuenta detallada de la situación sanitaria y epidemiológica de la región de Murcia. La que nos ha llevado a tomar estas medidas. Una situación grave, muy grave. Lo venimos advirtiendo y no debe distraernos que la región de Murcia esté en una incidencia igual a la media nacional o que haya comunidades autónomas en peor situación que la nuestra. Nos encontramos en un escenario nada deseable, pero en el que aún tenemos margen de actuación. Por eso, tomamos una decisión de gran trascendencia y contundente, pero necesaria, si queremos evitar un escenario aún peor. Siguiendo las indicaciones de los técnicos en salud pública y el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, desde el Comité de Seguimiento de COVID hemos decidido el cierre perimetral de toda la región de Murcia, así como de los 45 municipios. A partir de cuando quede publicada la orden en el Boletín Oficial de la región, no estará permitido salir de la región de Murcia o de los diferentes municipios, salvo por motivos estrictamente necesarios, como el desplazamiento de los centros de trabajo, educativos, cuestiones sanitarias o del cuidado de personas dependientes. Tendrá una vigencia de 14 días que podrán ser prorrogados. De esta decisión he dado cuenta, hace unos minutos, a los alcaldes de los 45 municipios de la región, a los portavoces de los grupos parlamentarios y al presidente de la Asamblea Regional. A todos ellos, especialmente a los alcaldes de la región de Murcia, quiero agradecer su colaboración leal y su apoyo. Saben bien que este Gobierno regional y yo como presidente siempre hemos defendido la necesidad de tomar medidas globales, de forma coordinada, con criterios comunes a todas las comunidades autónomas y que permitieran una respuesta conjunta a una amenaza global como es el COVID-19. Seguimos pensando que es la vía más eficaz para mitigar los efectos de la pandemia. No queda otra si queremos evitar una situación más complicada aún. El virus no conoce fronteras, no entiende de límites territoriales. Es más necesario que nunca coordinar una respuesta común. Debemos actuar. Pero si no hay esa coordinación y nos corresponde decidir, decidimos. Se avecinan días festivos, en muchos lugares un puente y a eso sumamos el buen clima que ofrece habitualmente nuestra región, lo que propicia una mayor movilidad para las personas. Por eso, y dada la situación, debemos evitar desplazamientos injustificados que podrían resultar fatales para el control del virus. Hoy se han notificado 911 nuevos casos en la región de Murcia. Tres personas más han fallecido. Nuestro más sincero pésame para sus seres queridos. Tomamos en consecuencia una decisión que debe hacer posible que la situación no siga empeorando. No es fácil hacerlo, pero es necesario. Cedo la palabra ahora al portavoz técnico del Comité de Seguimiento del COVID, al doctor Pérez, y a continuación tomará la palabra el consejero de Salud, el doctor Villegas. Gracias, presidente, consejero. Buenas tardes. En la reunión que acabamos de tener, hemos podido analizar la situación epidemiológica de la región y de los 45 municipios, así como evaluar las propuestas realizadas desde la Dirección General de Salud Pública, el Servicio de Epidemiología y el Servicio Murciano de Salud. La región registra una tasa de incidencia acumulada de 640 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días y de 363 en los últimos siete días. La situación en la región en cifras, ayer a las 23.59, era la siguiente. El número de casos activos detectados era de 10.355 personas contagiadas. Llegamos a la cifra de 500 personas hospitalizadas y de 87 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. La cifra sigue creciendo y es una situación preocupante, muy preocupante. Hay que lamentar, como ha dicho el presidente, la pérdida de tres personas más, tres varones, de los municipios de Cartagena, Habanilla y Ceutí, de edades de 63, 83 y 89 años. De los 911 casos registrados en el día de ayer, 314 corresponden al municipio de Murcia, 78 a Cartagena, 44 a Lorca, 37 a Molina y Torrepacheco, 33 a San Javier, 24 a Cieza, 23 a Caravaca y 22 a Ceutí. El resto están repartidos entre diferentes localidades y municipios de la región. El número de pruebas PCR y de antígenos realizadas hasta el día de ayer era de 351.800 pruebas. Las cifras nos preocupan y es que si no somos capaces de invertir la tendencia en un plazo de tiempo muy corto, podríamos estar hablando de un colapso del sistema sanitario, como ya hemos anunciado en semana anterior. Es necesario que interioricemos que el principal factor de riesgo, el principal factor de contagio, se encuentran los encuentros que se producen en el ámbito familiar y social y que es el punto crítico en el que coincide con la puesta y quita de la mascarilla, de lo que hemos hablado también en repetidas ocasiones. Recordamos, pues, que la vida de muchas personas depende de la toma de medidas. Y recordar también que en la mayoría de los municipios, prácticamente todos los municipios donde hemos tomado medidas y las medidas han sido respaldadas por la población, evidentemente con gran sufrimiento porque son medidas que son duras, se ha conseguido revertir la curva. Esperemos que podamos hacerlo así para toda la región. Sin más, consejero. Muchas gracias, Jaime, señor presidente. Además del cierre perimetral de la región de Murcia, así como de todos los municipios que lo componen, y para evitar una propagación de la enfermedad, para aquellos municipios que presentan una elevada tasa de incidencias acordadas de medidas aún más restrictivas, lo que conocemos hasta ahora como municipios en fase 1 flexibilizada. Estos municipios son Abanilla, Archena, Beniel, Bullas, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Torrepacheco y Totana. Aparte del confinamiento y toque de queda, en la hostelería y restauración de estas zonas solo se podrá prestar servicio en terrazas y exteriores. Se recomienda especialmente en estos municipios máxima prudencia y reducir el contacto social aún más si cabe. Los centros educativos continuarán sus clases en los 45 municipios hasta ahora. Estas medidas tendrán una vigencia inicial hasta el día 9 de noviembre, según la situación epidemiológica de cada municipio. Se ha acordado a todos y cada uno de los ayuntamientos de las medidas a implementar, de los que una vez más solicitamos su implicación en el seguimiento y cumplimiento de estas medidas en cada uno de sus municipios, y la difusión en la población en general. Quiero destacar que no es momento para la actividad social. Todos tenemos que ser responsables y ahora más que nunca. Sabemos y somos conscientes de que son medidas difíciles y que tienen sus consecuencias, pero cuando hablamos de salvar vidas, cualquier esfuerzo no solo es aceptable, sino que es necesario. Si la situación no mejora, tendremos que adoptar medidas aún más restrictivas. Está en nuestras manos evitar llegar a esta situación. Tenemos que procurar que esto no suceda y de todos nosotros depende. Solo con el compromiso y sacrificio de todos podemos tener la oportunidad de vencer y de parar esta pandemia. Y recuerda que salvar vidas es quedarte en casa en estos momentos. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Villegas. Gracias, doctor Pérez. Damos un paso más, pedimos un esfuerzo más y lo asumimos todos. No se toma de buen grado ni a la ligera. Atendemos, como siempre lo hemos hecho, a criterios técnicos sanitarios. No queremos llegar a un cierre total. Queremos que siga existiendo actividad, pero esta debe reducirse y hacerse siempre bajo los parámetros que marcan las autoridades sanitarias. No hay que ir más allá de lo que nos dicen. Tampoco relajarnos y pensar que el riesgo es algo ajeno, algo de otros. La implicación de toda la sociedad es fundamental para salvar vidas, para vencer al virus. De los que siempre han cumplido, por supuesto, y de aquellos que hasta ahora no lo han hecho. Nadie está libre. Nadie es inmune. Y solo si todos, absolutamente todos, atendemos a lo que nos marcan los expertos, podremos reducir el riesgo y retomar una situación más cercana a la normalidad. Ojalá sea pronto. Hoy, desgraciadamente, no es así. Muchas gracias y quedo a su disposición. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Yo le gustaría hacerle dos preguntas. En primer lugar, bueno, una, lógicamente, en este puente mucha gente tenía previsto acudir a municipios, a desplazarse dentro de la región, pues, el Día de Todos los Santos, para poder acercarse al cementerio y tal, ¿no? Bueno, el cierre perimetral puede parecer claro, pero quizás mucha gente que tenga dudas de si puede o no, porque, bueno, es su residencia habitual, no es su residencia habitual, pero es la residencia familiar. Ese tipo de desplazamientos, exactamente cómo va a quedar, ¿no? Y luego también me gustaría preguntarles, porque en la lista de municipios que han hablado, en los que han dicho de fase 1 flexibilizada, no sé si se me ha escapado alguno al escucharlo, pero no he escuchado a Murcia y Molina, por ejemplo. La situación en Murcia y Molina, con esa incidencia ya claramente por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, ¿consideran que no exige medidas tan drásticas como una fase 1? ¿No sería necesario el cierre, por ejemplo, del interior de bares y restaurantes? No sé, quizás haya expertos que piensen que las medidas, pese a la contundencia de las que ustedes hablan, sea un poco laxa en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Si le parece, le respondo yo a la cuestión de la visita a los cementerios y al consejero de Salud, respecto a la incidencia acumulada que ha marcado la decisión para el retroceso de esa fase 1 flexibilizada de esos 10 municipios. Durante este cierre perimetral, tanto de los 45 municipios que componen la región de Murcia como de toda la comunidad autónoma, solo se permitirán los desplazamientos, tanto hacia adentro, llegada a la región como salir de la región y de la misma forma dentro de los municipios, para aquellos casos que recoge el real decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno central. Esas son las únicas circunstancias en las que se permite. No se permite para visitas a los cementerios, lamentablemente, y por lo tanto no solo es que no puedan venir a la región de Murcia, si están en otra comunidad autónoma, a visitar a sus seres queridos que están en los cementerios, sino que tampoco se podrán desplazar de un municipio de la región a otro para esta cuestión. Bueno, respecto a las cifras, el equilibrio realmente es complejo. Saben que por encima de 250, no de las cifras que estamos hablando, sino de 250, ya se establece que el riesgo es muy alto y así lo entendemos. Atendemos ahora el informe de epidemiología que recomienda lo que hemos planteado y esperar a que pase una semana, porque también es verdad que esperamos que el toque de queda también tenga un efecto importante en lo que es la movilidad. Vamos a esperar unos días. Si vemos que sea plana o por lo menos no sigue subiendo la curva con la intensidad que está subiendo, pues mantenemos esta situación sin haber que tomar medidas más enérgicas. Yo creo que los umbrales realmente son difíciles, son fruto siempre de planteamiento entre los técnicos y la consejería y ese es el acuerdo que se ha llegado esta mañana en la reunión previa al Comité de Seguimiento COVID. Sí, a mí me gustaría insistir en esta... En fin, sorprende un poco el caso de Murcia, puesto que desde la consejería llevan varios días alertando sobre la extrema preocupación que les provocaba la evolución de la pandemia en la ciudad de Murcia. Sorprende más aún cuando es el único municipio de la región en donde va a ser festivo el 2 de noviembre. Quiero decir, el único municipio de la comunidad en el que de facto va a haber un puente. Hay, en fin, cierta perplejidad entre la gente por el hecho de que los centros comerciales, por ejemplo, vayan a estar abiertos en esa jornada de fiesta. Y, por otra parte, me gustaría preguntarles qué medidas se han previsto para garantizar que ese confinamiento perimetral de los municipios va a ser efectivo. Porque confinar perimetralmente 45 municipios exige un despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de policías locales que no sé de qué manera va a ser posible, desde el punto de vista logístico, coordinar. Muchas gracias. Muy bien. Si le parece, le respondo a su última cuestión y el consejero le responde técnicamente a la primera cuestión. Ya hemos hablado con…, se lo hemos comunicado a los 45 alcaldes de la región. El consejero creo que es el viernes cuando tiene una reunión con la delegación del Gobierno en el que vamos a hablar de cómo poder llevar a efecto aquellas normas y aquella orden que estrictamente recomienda el Servicio de Salud Pública y el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia. No va a ser fácil, evidentemente no va a ser fácil con los cuerpos de policía local, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poder cerrar perimetralmente los 45 municipios y la región de Murcia. Pero, desde luego, los 45 alcaldes ya han mostrado su compromiso para hacer esfuerzos hasta el límite de sus posibilidades y poder aplicar esta normativa y estoy convencido que desde la delegación del Gobierno también va a ser así. Sinceramente, me gustaría tener la certeza sobre que las actuaciones que estamos poniendo en marcha o las cosas que estamos haciendo, pues tienen el resultado que esperamos, ¿no? Porque teníamos mucha incertidumbre y desconocemos mucho de esta pandemia, cómo está actuando, también hay cosas que también nos sorprenden, cómo está evolucionando la pandemia, no solamente a nivel español, sino a nivel de toda Europa. Y realmente hay cosas que desconocemos y, bueno, siempre tenemos cierta incertidumbre respecto a si las medidas que estamos tomando, en el umbral que estamos tomando, en la forma que estamos tomando, son las más adecuadas o deberíamos ser más agresivos. Cuando estamos buscando siempre un equilibrio entre contener la pandemia y que no haya un desequilibrio ni un impacto social demasiado importante. Es verdad, por lo que comenta de los centros comerciales, si estamos reduciendo el flujo que hay entre municipios, seguro que va a reducirse el número de personas que acuden a esos centros comerciales, hay una reducción notable del aforo en esta etapa, al 50%, y esperamos que siga la gente yendo con cabeza atendiendo a todas las medidas que estamos diciendo a los centros comerciales el día festivo. Que vayan en grupos familiares, que atindan todas las medidas higiénicas que tenemos en los centros comerciales, teniendo en cuenta, aparte, que precisamente los centros comerciales no es un lugar específicamente de riesgo que estamos observando en la pandemia, en la aparición de brotes nuevos. Entonces, cabeza, sentido común, que ahora mismo la gente se mantenga en la casa lo más posible, que sacamos poco y sé que salir a comprar en grupos familiares y llevando todas las medidas que estamos poniendo encima de la mesa. Con eso vamos a esperar resultados y, según eso, pues iremos actuando. Buenas tardes. Primero, para el presidente. Entiendo que es la primera vez que habla en público desde el lunes. Visto que acaban de exigir este esfuerzo adicional a un millón y medio de murcianos, con esa dedicación de absolutamente todos, si quisiera decirles algo a los murcianos con respeto a su asistencia a la fiesta el lunes por la noche en Madrid, como ha hecho el ministro de Sanidad hoy en el Congreso. Mire, Maci, cualquier persona que me conozca bien es consciente y sabe de la obsesión y de la angustia con la que estoy viviendo esta situación desde el inicio de la pandemia. La obsesión y la angustia con la que me levanto cada día y con la que me acuesto cada noche por tantas y tantas personas que están sufriendo y que lo están pasando mal en la región de Murcia. Solo por eso sería incapaz, incapaz de incumplir cualquier norma que impongan las autoridades sanitarias y sería incapaz, incapaz de hacer algo que me alejase de la ejemplaridad que creo que debe tener el presidente de todos los murcianos. El pasado lunes yo asistí a una entrega de premios, no a una fiesta, a una entrega de premios en la que principalmente se reconocía la labor del Ejército, de las Fuerzas Armadas. La labor de un Ejército en su misión baluarte por la que está prestando 100 soldados, 100 efectivos, 100 militares a la región de Murcia para que nos ayuden a efectuar las labores de rastreo. Y yo entendí que como representante de la región de Murcia debía estar agradeciendo y reconociendo principalmente al Ejército y a esos 100 soldados la labor de rastreo que están desempeñando en la región de Murcia para ayudarnos a frenar la pandemia. Como digo, fue un acto que empezó a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche yo ya no me encontraba en ese local. Me aseguré perfectamente de que se cumplían todas y cada una de las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Me aseguré de que yo personalmente cumplía todas y cada una de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Pero le digo más, le digo más. Si esa situación, si esa cuestión, lo lamento profundamente, lamento profundamente que esa cuestión pueda servir, lamento profundamente que esa cuestión pueda servir para que algunos escuden sus conductas irresponsables frente a la pandemia en esa situación. Lamento profundamente también que haya personas que estén viviendo con esfuerzo, sacrificio y dureza esta situación y puedan haber visto o se puedan haber visto embargadas por una sensación de frustración o de desaliento. Y tanto por los unos, por aquellos irresponsables que quieran escudarse en esto, como por aquellos que estén viviendo momentos duros y se vean frustrados, si tuviera que tomar esa decisión de nuevo, no la tomaría. Y sobre el tema de hoy, el cierre perimetral de la región de Murcia, el cierre de las fronteras, ¿incluye también el aeropuerto de Corvera y los cruceros y tránsito marítimo que podría llegar a Cartagena? Tenemos que adaptar al Real Decreto de Estado de Alarma esta orden, pero si el Real Decreto de Estado de Alarma da la posibilidad, por supuesto, de restringir el acceso tanto de aeropuertos como de otros medios de comunicación, por supuesto que lo vamos a hacer. Y para el doctor Jaime, una pregunta epidemiológica. No he seguido muy de cerca el dato de contagios de otras comunidades en sus informes, pero si miro el dato de hoy, 194 de 9.558, es aproximadamente el 2% de los contagios, parecido a lo que dijo ayer en su rueda de prensa en Sanidad sobre el 2,9% de los colegios. Entonces, si los dos fenómenos son aproximadamente iguales en cuanto a casos... ¿Cuál es el primer fenómeno al que se refiere? Los contagios de fuera de Murcia, el rango que aparece en sus informes de otras comunidades autónomas. Si ambos fenómenos representan alrededor del 2%, ¿por qué en un caso mantenemos abiertos los colegios y en otro caso cerramos perimetralmente Murcia y sus 45 municipios? Bueno, en principio, eso es los casos, los brotes que se pueden producir entre comunidades autónomas, pero no es solo eso. Cuando estamos hablando de un cierre perimetral de municipios, estamos limitando la movilidad entre municipios. Precisamente, por las fechas en las que estamos, es muy fácil que haya encuentros familiares, como se ha comentado antes, para visitar a seres queridos que tenemos en otros municipios de la región en la que no vivimos. Todo eso puede ser una cuestión que, evidentemente, influya esa movilidad y ese contacto social con familiares que no vemos habitualmente, puede ser una cuestión que influya en la expansión de la pandemia. Hay que limitar al máximo para intentar cortar esas cadenas de transmisión. Si bien es cierto que esto es una parte, la parte fundamental es la reducción de la vida social, la reducción del contacto con los otros y limitar nuestras actividades a lo que es realmente imprescindible. Y para el doctor Villegas, si puedo, una última pregunta, no sé si le corresponde o no exactamente, pero a nivel logístico de 45 municipios y el trasiego de decenas o incluso centenares de miles de murcianos a diario para comprar o ir al trabajo. ¿Tenemos agentes y controles y logística suficiente para implementar esto? ¿Habrá multas o cómo va a funcionar en la práctica? La idea no es cerrarlo por completo porque no tenemos ni capacidad ahora mismo con todos los medios, ni siquiera aunque viniera el ejército podemos cerrar. No se trata de eso, se trata de poner medidas para que la gente sienta que estamos ahí, que se pueden hacer controles esporádicos de gente, pararlos y si están haciendo lo que no deben, pues sancionarlos con sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros por saltarse esta norma. Se trata sobre todo de una llamada a la responsabilidad, a que la gente sienta que ahora mismo no es conveniente salir a tener relaciones sociales y saltar de municipio. Estamos buscando más la corresponsabilidad, más que la sanción y más que la policía en todos los márgenes de municipios, que es muy difícil en algunos municipios por su estructura, es prácticamente imposible acordonar ese municipio. No se trata de eso porque además va a haber mucha gente que se tenga que desplazar al médico, va a haber mucha gente que se desplace al trabajo y no podemos estar parando a todo el mundo para ver si va a trabajar o va al médico. Yo creo que es un tema ahora mismo de la llamada a la responsabilidad y eso sí, vamos a estar encima. Es decir, de vez en cuando habrán controles y si en el control se ve que hay alguna persona que está haciendo las cosas mal, pues desgraciadamente se desancionará. Pero es una llamada sobre todo a la responsabilidad y a la prudencia. Sí, José Alfonso Pérez de Televisión Española. ¿Se han planteado en algún momento en los próximos días evaluar un confinamiento domiciliario? Bueno, saben que en función de la evolución de la pandemia no descartamos ningún tipo de decisión. Bueno, creo y tendría que hacer una consulta jurídica que ese Real Decreto de Estado de Alarma no recoge esa posibilidad. Como saben, a partir del Real Decreto de Estado de Alarma la competencia es compartida con los presidentes autonómicos, pero dentro del marco que establece exclusivamente el Real Decreto de Estado de Alarma. Tendría que hacer una consulta jurídica, pero yo me atrevería a decirle que no contempla la posibilidad del confinamiento domiciliario este Real Decreto de Estado de Alarma. Si me permite, en relación con esto mismo, más allá de que jurídicamente sea viable o no en este momento, desde el punto de vista técnico hay expertos que entienden que, digamos, esta medida del cierre perimetral es algo así como nadar para ahogarnos en la orilla. Y son partidarios de invertir el orden de las medidas yendo primero a un confinamiento duro, tratando de establecer una medida de choque y, en su caso, prolongarlo con un confinamiento más blando. Esa opción desde el punto de vista técnico ha estado sobre la mesa. Y solo una cosita más respecto a algo que ha mencionado el consejero Villegas. ¿Se han planteado la posibilidad de pedir la ayuda del Ejército para controlar esos confinamientos perimetrales que se han establecido? Bueno, ahora le cederé la palabra al doctor Pérez o al doctor Villegas para que den la respuesta ante esa cuestión técnica. Yo sí que le diré que hasta ahora la experiencia en la región de Murcia lo que nos dice es que los cierres perimetrales funcionan. Tenemos varios ejemplos. Yo creo que el ejemplo más reconocible es el de la ciudad de Lorca, en el que, tras cuatro o cinco semanas de un confinamiento perimetral, pasó de ser una de las ciudades con más incidencia acumulada de toda España a estar muy por debajo de la media regional ahora mismo. Pero, como digo, al margen de las cuestiones y apreciaciones técnicas que hagan, también le diré que, por supuesto, en esa reunión con delegación del Gobierno, lo que vamos a ver es la mejor manera de poder llevar a efecto esta orden que establece el Gobierno de la región de Murcia a requerimiento de los servicios técnicos de epidemiología y salud pública. Y estoy seguro que entre ambas Administraciones, junto con la Administración local, pues llegaremos, por supuesto, a la solución de aportes efectivos necesarios para hacer viable esta cuestión. Yo, si queréis, puedo contestar. En principio, el Comité Técnico se plantea mentalmente muchas posibles soluciones. Pero, realmente, a la hora de plantear cuestiones de toma de medidas prácticas, tenemos que tomar aquellas medidas en las que somos capaces de tomar. No podemos tomar esas medidas que, como ha comentado antes el presidente, a lo mejor no dependen o no dependen jurídicamente de la región de Murcia. Pero, de todas maneras, insistimos. Nosotros, aunque no estemos haciendo un confinamiento domiciliario, estamos pidiendo a la población en este momento que se quede en casa o que salga con su núcleo familiar de convivientes, con las personas con las que vive, al centro comercial o al comercio de proximidad, a donde necesite hacer sus compras y poco más. O sea, que, realmente, aunque no planteemos ese confinamiento, sí pedimos a la población en este momento que permanezca el mayor tiempo posible en su casa. Una preguntita más. Respecto al desplazamiento dentro de ese decreto de cierre perimetral, se da una circunstancia parecida a la del gran confinamiento de marzo y es los estudiantes universitarios que están aquí en la región de Murcia y, a su vez, otros que están fuera de la región de Murcia. No sé si han previsto esa cuestión. El Real Decreto de Estado de Alarma, y se lo estoy diciendo de memoria, establece los desplazamientos al centro educativo y establece también o permite los desplazamientos a la residencia habitual. Si estos desplazamientos entran dentro de estos requisitos que establece el Real Decreto de Estado de Alarma, se permitirán. Si no, no se permitirá. Aquí. Entiendo que se habrán puesto encima de la mesa diversas medidas. Hemos llegado a la conclusión del confinamiento, pero hemos escuchado en varias ocasiones que se puede llegar a otras medidas más duras. ¿De qué estaríamos hablando? A lo mejor hay que saberlo para saber dónde nos encontramos ahora y hasta dónde podríamos llegar. Bueno, estamos viendo ejemplos en otras comunidades autónomas y en otros países. Cierres de actividad total en horas mucho más anteriores a las 11 de la noche. Se hablaba también de los confinamientos domiciliarios, aunque jurídicamente ahora mismo no está al alcance esa decisión. Pero, evidentemente, estamos viendo lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en alguna otra comunidad autónoma. Y estamos viendo que, desde luego, que se ha llegado a decretar incluso el cierre total de cualquier tipo de actividad. Desde luego, se toman estas decisiones bajo el criterio estrictamente técnico y con la voluntad y con el deseo de no tener que llegar a esas circunstancias. Permiten dos preguntas más relacionadas con lo que han dicho los compañeros. Uno muy práctico y uno más estratégico. A nivel práctico, el consejero ha dicho que esto va a ser una especie de petición o como no hay logística para controlar todo, 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 que la población por favor haga esto y habrá controles dispersos momentáneos. ¿Qué es lo que tiene que llevar la gente encima a nivel de justificantes? Si la abuela, por ejemplo, de Habanía quiere acercarse al centro de salud o supermercado en Molina o el trabajador autónomo de Lorca quiere bajar para hacer alguna cosa en Águilas, que es lo que necesitan llevar encima para que la policía les deje pasar en ese momento o no. Y a nivel estratégico, plantean esto en un periodo de dos semanas iniciales. ¿Cómo sabremos a nivel epidemiológico o a nivel de gestión gubernamental si hemos alcanzado alguna meta aceptable para el progreso del todo, dentro de dos o tres semanas? Mire, su última cuestión. Se toma esta decisión para 14 días, porque es lo que recomiendan los servicios técnicos, y 14 días prorrogables. Dentro de 14 días se valorará la situación y será lo que informa el Servicio de Epidemiología y de Salud Pública aquello que hagamos. Son 14 días. Anteriormente, muy bien dicho en su intervención, el consejero hablaba del 9 de noviembre, que no llegarían a esos 14 días. Estamos hablando… Son 14 días. Hemos hablado del 9 de noviembre porque, a día de hoy, el Real Decreto de Estado de Alarma termina el 9 de noviembre. Por tanto, no podemos hacerlo más allá. Pero si mañana es prorrogado, si mañana se establece otro plazo, evidentemente se adapta para esos 14 días. Lo digo por si hubiera algún tipo de duda o de cuestión técnica. En cuanto a los documentos que se le van a solicitar, son aquellos documentos acreditativos o que justifiquen el motivo de su desplazamiento. Si es un trabajador, un certificado o un documento de su trabajo, si es alguien que posee una empresa o un establecimiento en otro municipio, pues cualquier documento acreditativo, así para todos aquellos desplazamientos que haya que justificar. No sé si quieren aportar algo respecto a las 12 de noviembre. ¿Cuándo esperan que la orden se publique? Nuestra idea, como digo, es… Nuestra idea no. Y lo que vamos a hacer, independientemente de que mañana surta efecto o no esa prórroga del Decreto de Estado de Alarma, la idea es que mañana se firmará esa orden, se publicará mañana mismo y entrará en vigor a las 12 de la noche del viernes, es decir, el jueves por la noche, a las 00 del viernes. Continuamos con esta rueda de prensa, trasladando ahora las cuestiones que plantean diferentes medios de comunicación que no estaban presentes en esta sala de prensa. En primer lugar, el diario La Opinión pregunta al consejero de Salud si habrán nuevas limitaciones o restricciones en los municipios que han pasado a fase 1. Ahora mismo las que hemos comentado del cierre ahora mismo… Bueno, el cierre no, el cierre de la parte interior de hostelería, básicamente. Lo demás es como está para todo el resto del municipio. Básicamente afecta a eso exclusivamente. Y tres cuestiones más de Onda Cero también para el consejero de Salud, que si le parece le voy trasladando de una en una. En primer lugar, ¿van a habilitar instalaciones de emergencia anexas a hospitales ante un posible colapso sanitario? Está planteado desde marzo la posibilidad de tener hospitales de campaña y es una de las posibilidades que está en el plan de contingencia. También planteando en Onda Cero nos llegan quejas, dicen, de ciudadanos por falta de vacunas contra la gripe. Hay centros de salud que están anulando citas por falta de dosis. La pregunta es si faltan vacunas de la gripe y cuántas han distribuido ya y cuántas faltan por distribuir. Bueno, se distribuyeron todas las que hizo acopio la consejería, que ha pedido la Consejería de Acción General del Salud de Salud Pública, que eran más de 260.000. Las 105.000 que vinieron de parte del Ministerio han llegado a 50.000 que también se están distribuyendo. Se distribuirán a la semana que viene y luego yo creo que la semana que viene vendrán el resto de las 105.000 que tiene el Ministerio. Esas son las que en principio vamos a distribuir. Ahora mismo el tema es que puede haber algún centro de salud que ya se haya desabastecido. Estamos pues mandándole vacunas para que todo el mundo tenga. Pero yo creo que ahora mismo lo que hay que trasladar es tranquilidad. No hay gripe por el momento. No hay ninguna urgencia ahora mismo porque la vacuna se ponga esta semana. Se puede esperar uno la semana que viene y habrán vacunas para toda la gente que tiene que vacunarse. Esas serían todas las cuestiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.